Hoy tenemos que decir que las autoridades tenemos que trabajar de manera conjunta para que Ventanilla no siga creciendo de una manera desordenada. Y en ese sentido nosotros planteamos crear un sistema único donde el alcalde provincial, donde el municipio provincial, donde el gobierno regional y donde el municipio distrital tengamos acceso. Donde se instalen las personas que reciben sus constancias de posesión. Un sistema que nos permita integrar el trabajo que hace el municipio provincial, el gobierno regional y el municipio de Ventanilla. Para que así no haya espacios para los traficantes de terrenos que tanto daño le están haciendo a nuestra comunidad. Es importante, querido amigo Juan Sotomayor, que trabajemos en mejorar y ordenar el transporte. Que tanto se necesita en Ventanilla. Como bien dijo el presidente regional, y es cierto, muchas veces los vecinos van a una posta renovada, con moderna infraestructura, pero el trato no es adecuado. Igual pasa todos los días a las 5 o 6 de la mañana cuando nuestros hijos o cuando los hombres y mujeres de nuestro distrito tienen que salir al Callao, hacia Lima, hacia otros lugares y lamentablemente en el transporte no se da un buen servicio. Y en ese sentido, querido amigo Juan Sotomayor, quiero pedirte que la próxima semana podamos tener una reunión de trabajo para poder conversar de temas de transporte, para poder conversar de temas de saneamiento físico-legal, porque todavía hay asentamientos humanos que no están en Pachacute y que necesitan titulación. Y si trabajamos de manera conjunta con COFOPE, si trabajamos de manera conjunta con bienes nacionales, y si en algún momento tenemos una traba, tenemos amigos congresistas, como Rogelio Canchi, como Pedro Empadaro, que nos van a ayudar para poder superar esos obstáculos que hoy tenemos la falta de necesidad de la democracia y la democracia. Nada se va a poder resolver de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar en la educación y eso se irán viendo los resultados de manera progresiva. Pero lo importante es comenzar. Pero no podemos hablar de una ciudad democrática si solamente hablamos de salud y de educación. También tenemos que hablar de justicia para todos. Y en ese sentido, quiero felicitar y saludar a la Presidenta, que justamente hoy, la doctora Inés Herrera de Nueva, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, porque también creemos en que la población necesita justicia, pero justicia acerca al pueblo. Y en ese sentido sabemos de las enormes carencias que existen hoy, porque no tienen el presupuesto adecuado. Nos ponemos a su disposición para lo que ustedes requieran, porque la población también requiere justicia. Tenemos que atender ese maltrato que hoy existe al interior de las familias. Tenemos que atender que hay muchos delincuentes que hoy muchas veces son capturados y liberados a pesar de que son reincidentes. Y yo estoy seguro que si trabajamos de manera conjunta con el Poder Judicial, si trabajamos de manera conjunta con el Ministerio Público y con la Policía Nacional, ya obviamente la gente va a sentir que la justicia está llegando a todos los sectores. En lo que concierne, Omar, a nuestra gestión, yo tengo un compromiso con Ventanilla. Don Rogelio Canches y Don Mález Curi construyeron el Hospital de Ventanilla. Yo tengo ahora la obligación y el reto de ampliar el Hospital de Ventanilla para una mejor atención de tantos vecinos que requieren. Pero lo que siempre digo, estamos construyendo postas médicas, estamos mejorando las postas de todo Ventanilla. Y ustedes lo pueden apreciar, pero de nada vale tanta inversión, de nada vale tanto equipamiento, si usted va y lo tratan mal en la posta. Es por ese motivo que en esta gestión voy a poner mano dura, personal que trata mal a algún vecino de Ventanilla, va a ser excluido, sacado de la región callada. En el tema educativo, no solamente es construir colegios, no solamente es equiparlos, también becar a los chicos, a los mejores chicos. Tengo el orgullo de decirlo, y lo hemos trabajado con Omar Marcos, hemos becado a los mejores estudiantes de Ventanilla en universidades particulares, donde han escogido su carrera y han ido directamente a la facultad y la región callada. Les paga la mensualidad, el bachillerato y el título. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque creemos que la sana competencia entre los alumnos hace que Ventanilla avance. Tanto el ministro de Transportes como el presidente de la República, una vez que nosotros hemos presentado el proyecto de ley, que se puso en agenda que el tren eléctrico pueda llegar hasta el distrito de Ventanilla, ya ha sido anunciado por el propio presidente Humala, para nosotros es una satisfacción, pero va a ser el coro horario el proyecto de ley que hemos presentado para darle el mayor sustento y el mayor empuje técnico que tiene que hacer ya el Ministerio de Transportes para que la línea 4 del tren eléctrico que parte en Atevitarte pueda culminar en el distrito de Ventanilla. He dicho con claridad que no voy a postular a la reelección al Congreso y quiero anunciar el día de hoy que a partir del día de hoy en el distrito de Ventanilla se iniciará la recolección de firmas de mi propio partido regional que se denomina Yo Soy Callao y vamos a comenzar a trabajar en todos los distritos del Callao para presentarle una opción clara y por supuesto certera al pueblo del Callao a partir del año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!